Muy bien, gracias Toto, va a pegarle a la pelota desde la derecha, el futbolista Kevin Méndez lo atiende a Dacilvaira fuera del terreno, no puede estar para este centro que va a partir desde la punta derecha, ángulo de la Audulio Varela con la Jorge Walter Barrios, viene centro de Kevin, ¡Gol! ¡Gol! ¡La Peñarola, Jonathan Raka apareció para ganar por una cabeza, un centro de Kevin Méndez, ahora sí, bien puesto, medido, pasado, se quedó el arquero y en el área chica apareció Raka, cuando se había quedado sin el otro defensa para ir a buscar, por la cabeza de Raka, por la azotea le decía, hay que bancar a este Peñarola y con la altura en el área rival, el flaco Raka a los 12 minutos la metió en el trampero, abajo contra el palo derecho de la Foria, pasa a ganar Peñarol, Peñarol 1, ¡Gol de Narcés, don Alviera! Impecable cabezazo de Rack aprovechando lo mal que marcó la defensa de Wanderers Habían cuatro hombres allí de Wanderers y cabreció muy solo Rack Para poner la pelota sobre el parante derecho del arco de la furia Pegarol había sido ya un poco más y había advertido que podía ponerse en ventaja Lo logra en el minuto 12 por parte de Rack Por la azotea llegó el equipo de Pegarol, un centro bien puesto por Kevin Méndez, abierto, llovido Ese tipo centro banana que se abre en el aire Rack saltó, fue más alto que todos Conectó de cabeza y dejó sin asunto a la furia Para que Peñarol en la primera estocada a fondo pase a ganar en el Viera Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Relata Marcillo, Chilo Sanzón Cinco minutos más se juegan a partir de este momento Amonestado el Toto Núñez por no permitir el saque rápido del conjunto Buemio Gana Peñarol por un tanto contra cero en el parque Alfredo Víctor Viera El juego va largo, buscan al futbolista Facundo Milán Saca Kevin Rack, toma Gargano Gargano abre a la derecha La pelota para el basquito Trepa, Guirre Garay Se manda, Guirre Garay Llega casi hasta la mitad de la cancha La pica hacia adelante, se equivoca Recupera Emiliano García Se manda García Insiste García, cae García, no pasó nada Otra vez del fondo Rack Mandando la pelota por afuera para Rossi Ahí está Nico Rossi Lo va a encargar a costa Se viene con la pelota Rossi ganó por velocidad Fue por afuera Mandan el centro Hay un rebote Otra vez Rossi Tiene el segundo Peñarol Lo hace la Quintana ¡Gol! ¡Gol! Peñarol La Quintana La Quintana es el segundo Peñarol Pero nunca inquietó el arco de Dawson Solamente faltaba el puntillazo final Gran jugada de Rossi Por el sector izquierdo La Quintana de Bonea Con el 2 a 0 Y el sello del partido Es otro corazón El superfútbol En Radio Cristal del Uruguay ¡Respira Cristal!